Desde su concepción, el complejo residencial de la Plaza de la Hoja levantó ampolla en bastantes sectores de la comunidad bogotana. Y es que para muchos era bastante inconveniente que un proyecto de vivienda y interés prioritario se hiciera en una parte tan céntrica de la ciudad. Sin embargo, y contra todas las opiniones, en mayo de 2015 se inauguró y se entregó el complejo residencial conocido como la Plaza de la Hoja. 457 apartamentos para personas vulnerables, desplazados, víctimas de la violencia y también personas con discapacidades tuvieron acceso a vivienda gratuita gracias a este proyecto. Sin embargo, y como lamentablemente es común, la concepción que se hizo en el render fue incluso premiada con premios de diseño, valga la redundancia, al ser una propuesta bastante innovadora y que podía llegar a ser el estándar de las viviendas de interés prioritario. Lamentablemente, una cosa fue lo que se vio en el render y otra cosa fue al momento de la ejecución. Para empezar, hay que decir que las fachadas que se habían propuesto eran de un material blanco, que tenían ciertos paneles sobresaliendo, que le da un diseño bastante limpio, bastante agradable. A la hora de la ejecución, como se dan cuenta, esto no se respetó. Lo que hicieron con la fachada es completamente distinto. No están para nada estos paneles que sobresalían, no se respetó el color blanco y de hecho se utilizaron como materiales que dan un aspecto bastante grisáceo. Por eso es muy común y muchas personas llegaron a pensar que esto no se trataba de viviendas, sino en realidad de una prisión. Un material más similar al concreto que da este aspecto generó como esta sensación. Ahora, también hay que tener en cuenta que este sector, a pesar de ser céntrico, es un lugar que puede llegar a ser incluso un poco peligroso. Los alrededores de esta zona son un poco abandonados. De hecho, hacia la parte de allá hay unas bodegas abandonadas desde hace ya muchos años, que era antes la fábrica cervecera. Y hay potreros y terrenos baldíos. Todos estos aspectos facilitan que esta sea una zona un poco peligrosa. Sí, la verdad, sí puede llegar a ser peligrosa. Incluso en el puente de la 19.30, ya les voy a estar mostrando, hay partes que se convirtieron en expendios de drogas. El día de hoy me está acompañando el gran y querido Liz K. ¿Cómo están muchachos del canal de YouTube de Diego Banda Diego? ¿Tú conocías la Plaza de la Hoja? Lo había visto, lo que tú decías. Yo pensé que era como un corregimiento o algo así, de menores. Porque no parecen apartamentos. ¿Una correccional? Exacto, sí. Una correccional de menores, porque no parecen apartamentos. Al oriente está Mall Plaza, al sur está el Jumbo de la 30. Como se van a dar cuenta, como nos vayamos acercando, pues ese puente sí es un foco de inseguridad. En horas de la noche, pues es un lugar muy solitario, muy oscuro. Y como varios de los puentes de la ciudad, hay puntos que se prestan para la delincuencia, porque hacen huecos en los muros de las paredes. Entonces, miren, por ejemplo, acá en esta parte está como este hueco que puede ser casi que un ventanal. Y pues por las noches se esconden aquí para delinquir. También puede llegar a ser expendio de drogas. Y pues adentro llegan a habitar incluso personas, habitantes de calle. Entonces, pues bueno, sí es un punto con esa dificultad. Es que sí me genera curiosidad que hay otro hueco. ¿Del otro lado? Sí, o sea, ¿usted ve un hueco aquí? Ahí hay otro hueco hecho, ¿no? O sea, ve a ver cómo hace espacio allá, como una sala. Ah, claro, pues tiene que haber un espacio amplio. ¿Sí me ven a que haya gente ahí? Eso es lo que me preocuparía. Sí, a mí también. Vamos a entrar a explorar a ver qué hay debajo del puente. Uf, huele al culo. Es difícil, marica. Toca apretarse mucho. Uf, parce, la verdad, está bien feo. ¿Hay alguien ahí? Buenas. Parce, sí hay alguien, ¿no? Sí, había alguien, ¿verdad? Sí, había alguien ahí. Sí, había alguien como asientado, pero como más. Estaba abstraído, güey. Estaba así. Y yo le digo, buenas, y no hice nada, y se mueve. Y me dio miedo. A mí también, a mí también me dio miedo, la verdad. Uy, no, no, sí estaba... Yo creo que la persona que estaba ahí estaba en un estado muy lamentable. Sí, y mucho olor a orines, sabe, todo. Y un espacio grande, o sea, es mucho espacio, ¿no? Claro, todo el espacio del puente, pero techado. Entonces lugares como ese hacen vulnerable la zona. Ahora, pues, hablemos un poco acerca ya de los apartamentos y de cómo es por dentro la Plaza de la Hoja. Entonces, las 457 viviendas de la Plaza de la Hoja tienen aproximadamente 40 metros cuadrados cada una. Algo que por falta de socialización del proyecto las personas ignoran, o muchas de las personas ignoran que estas viviendas son modulares. Quiere decir que ellos pueden mover las paredes, hagan de cuenta que son muros prefabricados, entonces ellos podrían moverlas para acomodarlas a sus necesidades. Eso es algo que había en el proyecto inicial. Supuestamente estas viviendas iban a ser prácticamente hechas a la medida de cada uno de los habitantes según sus necesidades. Entonces, si habían personas con limitaciones de movilidad, el apartamento debería tener rampas y debería tener espacios o paredes amplias que permitiera la movilidad que recorrieran su casa en la silla de ruedas. Yo te tengo una pregunta, Diego. ¿Cada ventana es un apartamento? No. Sucede que adentro, pues, hay como tres espacios como pueden estar viendo aquí. Entonces, más o menos, cada apartamento puede tener esas tres ventanas, dependiendo de la cara por donde lo vean. Del otro lado es diferente, que del otro lado la mayoría de la fachada de lo que se ve son puertas. Este terreno, en realidad, pues, es del distrito y sucede que justo aquí debajo, toda esta plaza grande, es un parqueadero de Transmilenio. Es por eso que existen como estas torres de aireación. Son cuatro y tienen como ventiladores. En ocasiones, por fallos eléctricos, han llegado incluso a incendiarse esas torres. Y también ha sucedido que cuando hay temas eléctricos aquí en el parqueadero de Transmilenio, afecta a toda la plaza de La Hoja, todas las casas, y han llegado a quedarse incluso, pues, sin electricidad durante un tiempo bastante importante. Otra cosa que había en el render anteriormente, pues, eran zonas verdes. Como se dan cuenta aquí, pues, había como unos pasajes bastante bonitos. Había parques, había incluso espacios deportivos que debían existir. Sin embargo, a la hora de la ejecución, todo eso se reemplazó y todo lo volvieron parqueaderos. No hay zonas verdes. Todo es el piso de adoquín y lo utilizaron para parqueaderos. Entonces, como se dan cuenta, hubo una distorsión completa entre los planos, los diseños originales, a lo que fue la ejecución. Al no existir estas zonas verdes, al no haber respetado el diseño de las zonas verdes, la misma comunidad consiguió que hicieran esta cancha, esta cancha de acá, que es como sintética, y vendría siendo la cancha de fútbol, pues, de todo el conjunto, ¿no? Si mal no recuerdo, esto incluso fue una donación o fue una cooperación entre todos los habitantes del conjunto. Este vendría siendo la única cancha deportiva y ese era, pues, digamos que uno de los emblemas o de las cosas más importantes que iba a tener este lugar porque se trataba de que una vivienda de interés prioritaria tuviera una cantidad de servicios y de comodidades para los habitantes. Anteriormente, no existía este enrejado ni de esta parte de atrás ni del otro lugar y eso ocasionó que hubiera una inseguridad bastante latente, tanto así que en una ocasión los mismos habitantes del conjunto tuvieron que armarse de palos, de escoba, de bates, de lo que tuvieran a mano y sacar corriendo a muchos habitantes de calle que habían venido a robar, a dormir, a hacer sus necesidades en los alrededores e incluso adentro del conjunto residencial. Y en una ocasión incluso hubo un robo de 15 de estos apartamentos porque lo que hacían era que los ladrones metían a un niño y el niño le abría desde adentro los apartamentos y se robaban todo. No había rejas, entonces podían salir por cualquier parte de la plaza de La Hoja con todos los elementos que habían hurtado. Así se robaron 15 de los apartamentos. También hay que mencionar que muchas de las personas que vinieron acá eran desplazados de diferentes lugares. Entonces ustedes entenderán que se generó una situación bastante complicada porque eran comportamientos diferentes, temperamentos diferentes y hasta hace un tiempo hubo un problema de convivencia bastante importante también aquí. Había riñas, había hurtos entre los habitantes. Problemas de comportamiento que si bien son normales en cualquier comunidad, pues aquí se acentuaban al ser muchas personas diferentes de diferentes lugares encerradas o reunidas en este espacio relativamente tan pequeño. Otra de las cosas que debía tener la plaza de La Hoja era un edificio de aproximadamente 20 pisos donde se supone que debía funcionar el IDU y también el Ministerio de Cultura. Como se están dando cuenta y como ven no hay ningún edificio con esas características. Nunca llegó a construirse. Hay construidas 8 torres y todas las 8 torres son de apartamentos. Alrededor de este lugar se han construido mitos, leyendas urbanas de cosas un poco, más bien, bastante perturbadoras. Como ya les dije anteriormente ocurrieron robos incluso adentro del conjunto. Pero también existe la historia de una muchacha que decidió saltar desde el noveno piso de una de las torres. Por supuesto falleció. Y según algunos de los habitantes el espectro o el fantasma de esta mujer todavía ronda en el piso en el que ella vivió. Entonces seguramente algo como un poco pintoresco diría yo. Pero pues es como una leyenda propia de este lugar. Algo más real es que anteriormente debido a la forma, a la estructura y a la construcción, a los materiales hubo muchísimos problemas de humedad. Es por eso que al día de hoy están estos techos verdes que ustedes están viendo como una marquesina para evitar que se siga filtrando la humedad si fue una solución efectiva. Tengo una pregunta. ¿Eso qué es? Ok. Ese es uno de los elementos más llamativos y que la verdad no llama la atención por aspectos positivos. Hay que decirlo, lamentablemente no. Sucede que esto era un jardín vertical. Llegó a costar 420 millones y justo en el momento que se hizo la inauguración pues era un punto bastante bonito. O sea, la verdad era un jardín muy bonito. Pero como entenderán, si no había dinero para llevar a cabo el proyecto como debían hacerlo pues mucho menos para el mantenimiento de este jardín vertical. Es así que entonces quedó una fachada, la verdad, a veces como incomprensible. No se sabe cuál era la idea ahí. O sea, yo pues al principio yo pensé que era como moho y eso por la lluvia. Pero digamos, me parece muy lógico invertirle tanto. O sea, a eso sí sabían que no lo podían mantener, ¿no? Entonces es que igual al momento de la inauguración como que lo importante era que fuera bonito de ver pero como que no pensaron más allá. O sea, no respetaron el render mucho menos respetaron el mantenimiento que debían hacerle a un punto de esas. Entonces la verdad se convirtió como en algo desagradable a la vista. Y es que sí, se nota que lleva muchísimo tiempo en abandono deteriorándose cada vez más. Bueno, digamos que toda esta estética así como tan rudimentaria y tan funcional se podría definir como brutalismo que es como que los materiales están expuestos que son edificaciones que cumplen su función y no están buscando como un valor estético. Irónicamente, eso se convirtió en un valor estético. A mí lo que de pronto me parece curioso es que solo están estos edificios. O sea, uno ve así alrededor y estos resaltan entre todo. Y es raro. Lo que veo es que de pronto es como muy sencillo, muy... Están ahí y ya y ya. ¿Un funcionario? Sí, exacto. O sea, se hicieron con el fin de que habitar a gente. Porque de lo que yo veo es grande detrás del hecho, es grande. Pero nada más que resalte y por decirlo así. Por supuesto, hemos hablado de aspectos negativos o no tan positivos, pero también hay que mencionar que la Plaza de la Hoja es algo que dio dignidad a la vivienda para personas desplazadas. Estas personas pudieron tener sus casas, sus apartamentos pagando cero pesos. Fue completamente gratuito para ellos. Tienen un centro de cómputo, funciona una sede de Batuta de la Escuela Musical Batuta y sobre todo tiene una comunidad que el día de hoy es muy unida, está orgullosa de lo que significa vivir acá. Han logrado sobrellevar sus problemas de convivencia. Tanto que ya hoy es un punto completamente seguro. Ya de los problemas que tuvieron anteriormente no queda rastro. Es un lugar tranquilo, un lugar pacífico donde las personas que tuvieron estas dificultades, todos estos desplazamientos por la violencia pudieron encontrar un hogar y pudieron dignificar su forma de vida. Claramente sí, hay dificultades que tuvieron que enfrentar porque vinieron a una ciudad nueva, a un lugar completamente nuevo para iniciar de ceros, pero sí, deja como una sensación agridulce. No se cumplió como debía ser, no se llevó a cabo como se debía llevar a cabo, pero no deja de ser un lugar en el que personas honestas han luchado día a día para sacar adelante su comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!